Y una arma, la sacamos del estadio Te la pasame llamándome, hacer lo que quiera de ti ya no sé Tampoco es que quiera de ti ya saber, ahora a mí me toca brillar, brillar Te la pasame llamándome, hacer lo que quiera de ti ya no sé Tampoco es que quiera coronándome, ahora a mí me toca brillar, brillar Ya no hay más chance, no, yo pensé que era mejor, esa gana es eligar La actitud de un demonio, tuviste la chance pa' vestirle que tan dios Si tú eras una maldita pa' qué meter el corazón Tú estabas dura, tú me tenías loco más con esa figura Pero tu amargura terminó matando toda esa locura Pensaste que era yo como todos los otros Que te miraba el físico y dejaba que era roto, más la tuya porque yo no soy igual Primero a pensar y segundo a actuar Ahora estás bien, pero hoy estoy mejor Y eso te tiene mal, te teme mirando Como la paso al cien y tú al cincuenta Te la pasame llamándome, hacer lo que quiera de ti ya no sé Tampoco es que quiera de ti ya saber, ahora a mí me toca brillar, brillar Te la pasame llamándome, hacer lo que quiera de ti ya no sé Tampoco es que quiera de ti ya no sé, tampoco es que quiera de ti ya saber, ahora a mí me toca brillar, brillar Te la pasame llamándome, hacer lo que quiera de ti ya no sé, tampoco es que quiera coronándome, ahora a mí me toca brillar, brillar Te la pasame llamándome, hacer lo que quiera de ti ya no sé, 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 no